Música 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 Está un poco más difícil No sé qué hacer de aquí Me saco por aquí Música que es la que hay corría bienvenido a mi canal hoy vamos a estar hablando un poquito de como yo edito en Lightroom. Lo que vamos a estar haciendo es que voy a buscar unas fotos viejas en mis files de Lightroom y ver más o menos como he estado editando antes y como puedo editar ahora. Todo el mundo durmiendo y tratando de grabar un video aquí a las 6 de la mañana. Todo el mundo está durmiendo en la humanización. Este cuento suena tan duro. Anyways, vamos para la computadora. Vamos a abrir Lightroom rápidamente. Lightroom o Lightroom Classic. Mucha gente le gusta el Classic. Yo aprendí con el nuevo. No uso Classic, uso el nuevo. ¿Verdad? Es CloudBase. Y es el que a mí me gusta. Pero si a ti te gusta el Classic, pues quédate con el Classic. Usa el Classic. Classic para ti, Classic aquí, Classic acá. Lo que te da la gana. Anyways, estamos aquí en Lightroom. Ya hay dos o tres fotos que más o menos me vienen a la mente y yo quiero hacer. Pero esta de mi esposo, aunque ya está en la piscina, los ojos se le ven brutales. Así que creo que voy a utilizar esta rápidamente. Vamos a buscar un preset a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Tengo estos Moyan Lo-Fi Presets. Blue Candy, Cold9, ese se ve chévere. Eso es Too Much. No me gusta. Retro Waves, Warm Sunday. Ese se ve bien. Este de Cold9 me gusta cómo se ve. Así que vamos a empezar por ahí. El preset es una buena base siempre para arrancar tu foto. Ok, so mira el original como estaba antes. Así que yo la había dejado antes de editarla. A mí, cuando la edité. En el pasado. Y así es con el preset de ahora. So, hay cositas que le podemos cambiar. Obviamente aquí ya veo algo que no me gusta. Trata de eliminar siempre todas las distracciones de la foto y ahora mismo si el centro de atención donde está, en sus ojos. So, toda la atención se la vamos a tratar de llevar hacia los ojos. Ok, aquí hay otra marchita. No me gusta. A qué más. Aquí hay otro tag. Aquí también. Vamos a limpiar eso. Y ahora, ¿qué podemos hacer? El exposure yo quiero que está bien para el estilo que estoy usando. Vamos a subirlo un poquito. El contraste no voy a jugar con eso porque yo pienso que está bien también. Vamos a dejarlo ahí. Los curves. Podemos hacer un S-curve leve. Los whites no los vamos a mutear. No vamos a subir los negros porque no es el look que quiero. Pero si te quieres ir un poquito más vintage, ¿verdad? Pues entonces puedes lift the blacks. Como levantar los negros y le da este touch. Como que fade it. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Ok. Quiero que sea un poco más summery. Así que tenemos que devolverle un poco esta temperatura cálida para que ese highlight que ella tiene en el ojo, pues se vuelva un poco más amarillo y se vea un poquito más veraniego. Vamos a decirlo así. Así que estaba. Y un poquito solamente, no mucho. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Los azules están un poco exagerados. Vamos a bajarlo un poco. El saturation. El lightness. Se puede quedar así. No me molesta tanto. Los amarillos no están jugando mucho aquí. Esto sí. Los yellows. Vamos a subirlos para que estos highlights sean más fuertes. Parece que le hicimos Dutch & Burn aquí, pero realmente no le hicimos Dutch & Burn. Así es que se ve con el highlight natural. Pero si aumentas el luminance, pues va a parecer que le diste ese toque del Dutch. So, vamos a aprovecharnos de eso y a subirlo un poquito. Ok. Ahora mismo el noise reduction ya con el preset venía. Si tú lo eliminas, se van a ver todos estos, sus poros en la cara. ¿Verdad? Y al parecer esa foto tenía un poquito de noise con su maquillaje porque probablemente se le mojó en el momento del shoot y se empezó a romper. So, aumentamos el noise reduction y parece que te fuiste y hiciste un poquito de portrait retouch. En Photoshop no lo vamos a hacer aquí, pero es lo ideal que te vayas a Photoshop después de un portrait que es tan close up. Y hagas el retouch del portrait allá en Photoshop como tú quieras, con Frequency Separation, Dutch & Burn, local Dutch & Burn, que es lo que están usando ahora mucho en Instagram. So, como tú quieras. Yo lo voy a dejar así por el momento, me gusta cómo se ve. Toquecitos locales que a mí me gusta ponerle mucho a la foto. Obviamente hacerle un highlight a los ojos. Puedes coger una brocha aquí y vas a hacer unos circulitos pequeños. De este lado también y le vamos a aumentar un poco la exposición. Hay gente que se va bien exagerada y lo vuelve extraterrestre. Eso no es lo que a mí me gusta hacer. Eso lo vamos a aumentar un poquito, cuestión de que tenga un poco más detalles en los ojos, sea un poco más exagerado. Y fotografía tampoco puede ser ultra realista. ¿Me entiendes? Yo siempre trato de tomar fotos fuera de lo normal. Ese tipo de ojo me gusta. No tan exagerado, me parece un extraterrestre, pero eso está bien. Otra cosa que puedes hacer para aumentar un poco ese sharpness de los ojos, exactamente eso. Utilizar un brush en los ojos, en las pestañas también. Ese tiene un poco de exposure, pero no queremos exposure. Se lo vas a quitar. Vas a venir abajo, quitar el saturation este. Y el sharpness ya estaba puesto. Lo vas a aumentar, tú mismo se lo vas a poner un poquito más, vamos a decir que 50. Eso le va a dar un poquito más de detalle a los ojos. Es súper sutil, but it's there. ¿Qué más puedes hacer? Este gradiente lineal, se lo podemos poner aquí un poquito en la quijada y lo puedes bajar un poco a la exposure. Y eso le da un poco más de drama a su cara. Este contorno que ella tiene ya natural y de su makeup, esa línea de exposure menos ahí abajo, esa línea oscura, le va a dar un poquito más de drama al perfil completo. ¿Ok? Algún otro ajuste, ya eso es a tu gusto realmente. Así que tenemos aquí la original. Este es el before y ese es el after. ¿Ok? Hay otra cosa que a lo mejor podemos hacer, es este look HDR de la foto. Ya a mí no me está gustando tanto, que la claridad es lo que le da a eso. ¿Ok? Si le das clarity, vas a subir, vas a ver que le empieza a dar como que esta, este punchiness a todo, a todo, a todo. A mí ya no me está gustando tanto eso, me gustan ahora las fotos un poco más suaves. Pero si lo suavizas, vas a perder mucho sharpness de su perfil, de su cara. So, vamos a ver, si le vas a dar la claridad, esto funciona muy bien para los carros, para los edificios. Vas a ver que da como un toque más refinado, más curated, más curado. Para este portrait como tal, no funciona tan bien. Así que vamos a hacerlo como estaba y vamos a meterlo un poquito. Y ya, y vamos a dejarlo ahí. Nothing too crazy. And that's it. I think that's pretty good. Vamos a buscar otra. Esta segunda que voy a hacer, del reciente viaje de nosotros al Yunque, la pasaban brutal corillo. Si van a ir al Yunque, tienen que reservar con un día o dos días de anticipación un ticket de entrada. Vale dos pesos. ¿Ok? Uno por la mañana y uno por la noche. Escoge el que tú quieras. Yo compré los dos porque me quedé súper mordido. El día que fui antes y no pude entrar y tuve que virar como un sándano ahí al frente de todo el mundo. Y volveré el otro día. Pero, no me arrepiento porque pudimos cachar esta foto y fue un poco difícil. Estaban los nenes en el río metidos, brincando. La cámara casi se cae al agua. Como la otra vez que se me cayó la otra. Pero esta es nueva. No pasó. Pero pudimos coger estos shots de Genesis ahí. Haciendo lo suyo en la cascada. So check it out. Vamos a empezar a hacer lo mismo. Vamos a abrir rápido aquí el panel. Vamos a ir al preset panel. Y ya yo tengo un preset más o menos que me gusta para este tipo de fotos de bosque que yo había hecho ya. Se llama Dark Force. Vamos a usarlo. Y obviamente la foto está un poco oscura. ¿Verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a... Primero que nada, está muy grande. Yo pienso que ella debe ser el centro de atención. So vamos a tratar de ponerla en el centro. Pero sin perder la cascada. So yo creo que ahí la vamos a dejar ahí por el momento. Ella está como centralizada. Maybe un poquito más abajo. Ahí me gusta. No perdemos completamente esos marrones que le dan como que se toque de entrada hacia ella. Como que te dirigen hacia ella inconscientemente. Y yo creo que por ahí mismo es que vamos a empezar. El exposure vamos a subirlo un poquito porque tiene que no esté tan oscuro. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a utilizar aquí el gradiente lineal. Vamos a tirarlo aquí mismo de este lado para el contrario. Vamos a subir el exposure. Vamos a cambiar la temperatura un poquito más doradito. Vamos a dejarlo aquí que la como que la empiece a tocar. Y le subimos los shadows un poco. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Es un buen punto de entrada. Y te llevo la mirada como que hacia ella, ¿verdad? Arrancando. Segundo lo que quiero hacer es coger un brush. Y estos colores blancos que son los highlights ya están un poquito oscuros. Y a mí me gusta coger el agua. Vamos a pasarle este brush. Y subirle el exposure un poquito al agua solamente. Sin tocarla a ella, ¿ok? Y a mí le da como que mucho más vida esto contraste tan oscuro con esos highlights. Se ve muy bien. Y por supuesto ahora ella como tal. Vamos a darle un poquito de vida. Y la parte aquí de abajo que se vea un poco de la piel. Que está expuesta debajo del agua. Y yo creo que lo podemos dejar ahí. Maybe ese toque de debajo del agua no me gusta tanto. Vamos a ver. Step before. No me gusta como se vea. Ahora que lo veo bien vamos a dejarla a ella solamente. Vamos a darle el toquecito de aquí. Y lo podemos dejar así. ¿Verdad? Por ahora me gusta como se vea. Vamos a ver qué más podemos hacer. Si le subimos el clarity. Como se ve. Juega con esto. En las fotos que son de landscape. Si tú le subes el clarity a todo. Todo va a coger como que ese sharpness. Y ese punchiness. So no. No es tan bueno. ¿Verdad? Porque tú siempre quieres elementos que estén en focus. Y elementos que estén fuera de focus. A menos que estés haciendo landscape purista. Y todo esté en focus. Que el foreground esté en focus. Que el middle ground esté en focus. Y que tu background esté en focus. Eso es taste. Y eso. Los landscapers. Como yo les digo. Les gusta eso. A mí no me gusta porque yo no hago landscape photography. Esto es más travel photography. ¿Verdad? So. Vamos a dejarlo así. Por el momento. Esta es la magia de los presets. Cuando tú tienes un preset. Ya tú tienes una lista de presets. Que tú vas haciendo. Con cada foto. Cada vez que hagas un buen edit. Que te guste. Grábalo. Y crea un preset de ese edit. Y lo tienes para futuras ocasiones. No pierdes esa referencia. Porque el chance es tan. Que así es que tú empiezas a encontrar. Como que tu estilo de fotografía. Con los presets que ya tú estás haciendo. Le vas dando este balance. Y esta armonía. A tu fotografía. Y a tu feed. Cada vez que empiezas a usar los mismos presets. En tu fotografía. Pro tip. Del día. Ok. Y esta tercera y última foto. Fue una foto que tomé con Demil. El día que fuimos aislados. A tirar las fotos. Y es una foto del cielo. ¿Verdad? Estaba empezando el sunset. Ya se empezaba a ver bonito. Pero cuando yo la tiré. Los colores no estaban como yo los estaba viendo. Y yo llegué aquí a casa. Y de cómo le edito. Y le devuelvo esos rojos. Y esos tonos warm. Y orange. Que tenía el cielo. Eso es lo que vamos a hacer. No le vamos a aplicar preset. Y lo vamos a hacer from scratch. Para que tú veas. Cómo exactamente llegamos aquí. Esta foto funciona bien. Para crearle un wallpaper. A lo mejor. Vamos a usarlo 16x9. Este tamaño. Este aspect ratio. Es el tamaño de Instagram. O de los stories. Por decirlo así. Así que vamos a utilizarle eso. Yo la veo bastante derecha. Cuando le subo la claridad. Vamos a ver si el horizonte está derecho. Vamos a dejarlo así por ahora. Y entonces aquí lo que queremos hacer. Es como que crush the blacks completamente. Que los negros desaparezcan. Y vamos a hacerle un S-curve. Súper sencilla. Normal. Nothing too crazy. Subir los highlights un poco. Ya con eso podemos ver que. Estás devolviéndole un poco a la foto. Súper sencillo. Vas a aumentar la temperatura. Un poco más cálido. Y ya se lo devolviste. Yo creo que ahí. Se ve bastante bien. Ahora. Bajar el color mixer. Color mixer. Mixer. Color mixer. Entonces mi Spanglish está tomatclado. Y aquí es donde vas a empezar a jugar. A encontrar los colores que tú quieras realmente. Para la foto. Ahí se despertó uno de mis hijos. Como te dije. Era las 6 de la mañana. Y estaba aprovechando. Se me acabó el tiempo. Bye. Pero yo si quiero ser youtuber. Y tienes hijos. Está difícil. Pero lo puedes hacer. Let's go. Nos quedamos aquí. Gracias por el interludio de Isabela. ¿Ok? So. ¿Qué queremos hacer? A mí me gusta. Si has visto mi Instagram feed últimamente. Me estoy yendo como que con tonos más oscuros. Más warm. So. El Vignette. Me ha resultado mucho para esto. Ahora si se lo tiro aquí a esto. Vas a ver que le crea el Vignette. Alrededor del cielo. Y como que no me gusta tanto ese panel. Porque ese es el detalle. Vamos a dehacer un poquito. Y a subirle la claridad. Un poquito. Cuestión de que las nubes se vean como que un poquito más detalladas. Ahora. Hay algo que me gusta hacer. Para que la foto se vea como que más suave. Como aquí no hay un subject como tal. Que sea una persona. El punto de enfoque aquí. Es el poste. Y las líneas que está creando. Hacia arriba. Hacia el cielo. Automáticamente la vista tuya está yéndose ahí. El Noise Reduction. A lo momento no te das cuenta. Pero en las estructuras. Que era como que este look suavizado. Y eso me gusta. Igual que el Clarity aquí. Si lo bajas. Lo vas a ver mucho ahí. Pero el nubes. Como que se ven como si fueran un painting. No tan detalladas. ¿Verdad? Pero. Me gustan los detalles. Dentro de la reglita. Eso yo creo que lo voy a dejar así por ahora. ¿Ok? Y a los amarillos. Vamos a bajarlo un poco. Y traerlo un poco más de ese rosado. Vamos a subirle un poco. Aquí. A la saturación. Y creo que ahí se ve bastante bien. No se ve un sunset tan natural. Pero ese tipo de color. Es lo que yo estoy haciendo ahora. Y es lo que me gusta. La verdad es un poco más. Más bembo usted. Eso lo podemos dejar así. Si quieres irte bien lejos. Le puedes subir un poco el vibrance. Baja el saturation. Porque no estoy tan crazy. Y le subes el vibrance un poco. Y lo puedes dejar así. A mí me gusta como se ve. Aquí está. La original. Y ahí está la editada. ¿Ok? Esa foto la voy a estar subiendo a Instagram. La puedes ver ahí. Así que corillo. Ese es mi workflow. En Lightroom. Realmente. Que no es nada del otro mundo. Hay días que empiezo por los presets. Hay días que empiezo por los sliders. Hay días que no quiero hacer nada. Y realmente me pongo vago. Y hago fotos bien tecatas. Pero that's on view. ¿Me entiendes? Si tú tienes clientes. Y la foto amerita mucho más trabajo. Tú puedes estar tres minutos en una foto. Como puedes estar media hora en una sola foto. ¿Ok? Depende de lo que la foto necesite. En el video pasado. No sé si se acuerdan. Que les dije que me enviaran sus fotos para hacerle reviews. Así que. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacerle review a sus fotos. La primera foto que me enviaron fue Hebel Montalvo en la playa. Hangueando. ¿Ok? Así que me gusta. Me gusta la foto. Me gustan los colores que le dieron. Pero hay un detalle crucial. El subject. Que asumo que este Hebel no está in focus. Así que es súper importante que el subject esté in focus. Obviamente estas fotos fueron con teléfono. Pero tú sabes que tú lo puedes dejar pegado. Y se enfoca. Así que Hebel, good job en el trabajo del coloring. Me gusta. Me gusta donde estabas metido. Posiblemente pudiste haber hecho algo con este tree trunk que está aquí. Y poder framearte. Pero como quiera te frameaste más o menos aquí. Con este arbolito que está acá. Tienes estos elementos de foreground. Aquí están arriba. Pero, good job. Eso es lo único que hubiese cambiado aquí en este punto. Es que tú estás fuera de focus. ¿Ok? Hay un tip que he leído mucho. Y es que no dejes tanto espacio. Si es un portrait de una persona. No dejes tanto espacio. Vacío en la foto. Vas a que el subject coja lo más que tú puedas de la cámara. ¿Ok? Y aquí obviamente está a la mitad. Él tiene todo este espacio vacío acá arriba. Pero fuera de eso. Good job, my man. La segunda foto que tengo aquí. Es de Yunef. Yunef. Tiene un before and after. De esto que es como un Mustang old school. Yo no sé de carro. ¿Ok? Así que asumo que es un Mustang. Porque ahí está el caballo. Así que esta foto me gustó un montón. Aquí está su before. Aquí está su after. El edit. Realmente si fue con el teléfono. Mano, brutal. Me gustó un montón. Lo único que hubiese cambiado. Es que aquí está esta guagua. Solo hubiese borrado. Y esto aquí yo soy bien psicópata con el espacio negativo. ¿Ok? So, si aquí ya dejaste más o menos esta cantidad de espacio. Siempre trata que la otra parte. Aunque no sea. Aunque. Que se yo. Que la foto no lo necesite. Pero para mí si hubiese visto mejor. Si hubieses tenido la misma cantidad de espacio negativo acá. I'm just saying. That's just me. Pero ese soy yo. Tú vas a hacer lo que te dé la gana con tu cámara. Ese es el punto del arte. Que es subjetivo. You do whatever you want. Eso es mi preferencia. Tú vas a tener tu preferencia de edición. Y eso no está mal. Nadie está bien. Y nadie está mal. Todo el mundo tiene preferencias de edición. Ese es el punto del arte. ¿Ok? La tercera foto. Es de Natalie. Y Natalie nos envía este super portrait. De este doggo. Que obviamente yo no quiero entrar a su casa. Porque estoy seguro que me va a comer vivo. Esto es un chihuahua. ¿Verdad? El chihuahua son como que infernales. Yo no sé, mano. Siempre que yo voy a casa un pan y tiene un chihuahua me quiere morder. Anyways. Esto probablemente fue usando esos modos de perfil del iPhone. Y me gusta. Me gusta mucho. Yo creo que si nos vamos a este flow. Y le damos un poquito de close up al perro. Y reducimos un poco ese espacio negativo arriba. Se ve como que más épico. Y te puedes tirar un paulo coelos aquí. Y ponerle unas palabritas épicas al perro. ¿Ok? Y aquí él está con su planky. Obviamente para dormir me gusta. Me gusta esta foto. Obviamente el iPhone tiene esas capacidades ahora. No sé si la editó. Pero me gusta ese feeling old school faded. ¿Ok? So el perro tiene un bonito perfil ahí. Y la última foto que tengo aquí es de Yomar Rivera. Yomar también nos envió un before and after. De estas plantitas en su casa. Y con unos drops de agua. Y aquí está su after. Me gusta un montón. Este más o menos es mi propio estilo. ¿Ok? Pienso que los verdes están un poquito sobresaturados. Pero ese es mi estilo. A mí me gusta. ¿Ves que dejó aquí? Tiene este depth of field. Lo que le llaman bokeh. O bokeh. Como tú quieras llamarlo. Pero lo tiene aquí. Y eso crea profundidad en tu foto. ¿Ok? Si tú tienes elementos al frente. En el medio y atrás. Vas a tener esa profundidad. Y eso es lo más que tú quieres. Porque le va a dar toda esa personalidad a tu foto. ¿Ok? Soy Yomar. Buen trabajo ahí. Obviamente no sé si llovió. O si te tomaste el empeño de echarle agua a las matas. Obviamente eso le da un toque mucho más natural. Me gusta lo que hiciste con los verdes. Estos ductos aquí se ven brutales. ¿Ok? Super buen trabajo, hermano. Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo. Si tienen más submissions me las pueden dejar. Voy a dejar el email otra vez. Y voy a hacer un episodio que se va a llamar. Editando tus RAWs. So si tienen RAW files. Envíame los RAW files de tus fotos. De tus mirrorless o tu DSLR. Y los voy a. Los voy a estar editando. Corillo. Así que nada. Eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo de como yo edito en Lightroom. Y nos vemos en la próxima. Peace.